Suscríbete al canal y activa todas las notificaciones. Si no viste este video de noticias, utilice el link que aparece en pantalla. Parece que tenemos muchos fans en el canal de Harry Potter porque me están preguntando a montones qué es lo que está pasando con Emma Watson. Y es que ella está en tendencia porque están diciendo que va a dejar la actuación, se retira totalmente de Hollywood y del cine. Miren, lo que los medios están diciendo es que podría retirarse definitivamente del mundo de la actuación, y esto se debe a que su agente hizo una declaración bastante extraña. Esta persona le reveló un medio británico que su carrera artística está en suspenso y que no piensa aceptar nuevos compromisos. Su agente también declaró que ella decidió alejarse de los sets para pasar tiempo con su novio, el cual creo que se llama Leo Robinson. Aquí dice que han estado saliendo desde hace 18 meses y que, bueno, pues ella está con ella, están escondidos y pues que tal vez quieren formar una familia. Aclaro que esto no ha sido confirmado de manera oficial por ella. Sin embargo, todos sus fans se encuentran bastante tristes en las redes sociales ante esta supuesta retirada. Por el momento no puedo asegurarles si esto es cierto o no, pero lo que sí es verdad es que se han hecho cosas mucho más extremas y locas por amor. Pues ahorita estoy leyendo que el novio ya eliminó todas sus redes sociales para proteger su privacidad. Y bueno, si ella se retira, entonces jamás vamos a poder ver otra película más de Harry Potter con los actores originales. Recordemos que se ha rumorado que quieren continuar con la vida adulta de Harry. Y creo que eso es lo que más entristece a todos los fans. Llega el primer tráiler de Army of the Dead o El Ejército de los Muertos, la nueva película de zombies de Zack Snyder. Se estrenará en Netflix el próximo 21 de mayo. La idea central de esta película es que un grupo de mercenarios van a tener que sobrevivir a hordas de zombies para lograr el mayor atraco en la historia. Sé que la película es un homenaje a George R. Romero, pero con el característico sello de Snyder. Gracias al teaser sabemos que Snyder va a estar cortando entre los eventos de la película y el origen del brote zombie en Las Vegas, que sin duda va a ser un vistazo a lo que podríamos ver en la precuela de Army of the Dead. Recordemos que esta película viene acompañada de otros dos proyectos. La serie de anime se va a llamar Army of the Dead Lost Vegas. A través de ella nos van a presentar la historia de origen del personaje que interpreta a D. Batista y a su equipo de rescatistas, mientras se enfrentaban a la caída inicial de Las Vegas durante el brote zombie. Respecto a la segunda película también va a ser una precuela, pero esta se va a enfocar en un personaje que se llama Ludwig Dieter. Por el momento la describen como una película internacional. En otras noticias se anuncia que Emilia Jovovich y D. Batista van a protagonizar In the Lost Lands. Tengo entendido que esta es una historia corta de George R. R. Martin. Esta película entra en el género de la aventura y la fantasía, y cuenta la historia de una reina que estaba desesperada por conquistar su amor y por eso contrata a una poderosa hechicera llamada Grey Alice. Este es el personaje que va a interpretar Jovovich. Durante su viaje a las espectrales Tierras Perdidas, Alice y su guía Boyce, que será Batista, van a tener que enfrentar a hombres y demonios en una aventura en la que van a conocer la naturaleza del bien y del mal. La película va a ser dirigida por Paul W. S. Anderson. Si su nombre se te hace conocido es porque es esposo de Mila, y aparte es el que dirigió todas las películas de Resident Evil y también la saga de Death Race y una de las películas de Alien contra Depredador y recientemente Monster Hunter. En pocas palabras, todas las películas donde sale su esposa. Por otro lado, Paramount Plus se transforma y va a ofrecer un montón de series y películas exclusivas, incluyendo la nueva cinta de James Bond. Me refiero a Sin Tiempo para Morir. Esto es parte de su estrategia de expansión para poder competir contra Disney Plus, Netflix y todos los demás servicios de streaming que están llegando a Latinoamérica. Aquí vamos a tener todo el contenido de Nickelodeon, Comedy Central, Showtime, MTV y obviamente mucho contenido original. Considero que lo más importante es que confirmaron que todas las películas de Paramount se van a estrenar a través de Paramount Plus 30 a 45 días después de su estreno en los cines. Las películas que ya están confirmadas en llegar son Misión Infosible 7, Un Lugar en Silencio 2 y la secuela de Top Gun Maverick. Este parece ser el plan para todas las películas de Paramount, sin importar si son grandes producciones o pequeñas. También estoy leyendo que MGM y Paramount cerraron un acuerdo, por lo que el catálogo de MGM también va a estar disponible en Paramount Plus. Y el trato incluye también las películas nuevas como Sin Tiempo para Morir, Crit 3 y House of Gucci. Estas películas llegarán a la plataforma 90 días después de su estreno. Pero eso no es todo porque ViacomCVS también planea producir películas originales, que solamente se podrán ver en exclusiva a través de su servicio de streaming. Por ahora anunciaron que van a estrenar una nueva película de Actividad Paranormal. Por el momento no hay muchos detalles, pero revelaron que la película será dirigida por Will Eubank. Él dirigió la película de Underwater, que fue protagonizada por Kristen Stewart. También confirmaron que Christopher Landon va a regresar nuevamente para escribir la historia, y Jason Blum será uno de sus productores. También están desarrollando una precuela para la saga de Cementerio Maldito. Se especula que nos van a contar el origen de este místico y demoníaco lugar que revive a los muertos. Y otra de estas películas exclusivas será The In Between, un thriller sobrenatural que está escrito y dirigido por Mark Lane. Esta cinta será protagonizada por Joy King. Ella va a interpretar a una chica cuyo novio intenta contactarla después de un fatal accidente automovilístico. También están desarrollando reboot de películas como series de televisión. Entre ellas se encuentra la de Atracción Fatal, así que va a ser una reinvención de la película que protagonizó Glenn Close y Michael Douglas. Esta nueva versión se contará a través de las vidas de mujeres modernas que sufren de trastornos de personalidad, así que los guionistas que trabajaron en la serie de Dirty John serán quienes escriban y produzcan la serie. Otra de estas series será la de Flashdance. Esta se va a centrar en una mujer negra que está intentando dejar huella en el mundo del ballet. Y también vamos a tener una serie de Italian Job, y esta va a girar en torno a los nietos de Charlie Crooker, que es el personaje que fue interpretado por Michael Caine o Mark Wahlberg, dependiendo la película que hayas visto. Ellos van a heredar su vieja caja de seguridad y esto los va a llevar a planear otro gran robo. Y va a haber otras dos series más que van a adaptar las películas de Love Story y Parallax View. Y otras series originales serán The Offer, un drama que se enfoca en el detrás de cámaras del padrino, Lioness, que es una serie de espionaje así estilo 24, y un spin-off de la serie The Girlfriends, y una docu-serie llamada The Real Criminal Minds. Y también confirmaron un revival de la serie de Fraser. Y anteriormente habían anunciado el regreso de la serie de iCarly. Para los niños se planea una serie live action de Dora la Exploradora, y la serie animada de Star Trek Prodigy. Esta va a ser la primera serie de este universo que no cuenta con ningún protagonista humano. Actualmente están produciendo las series de Discovery, Lower Decks, Picard, Strange New Words, y ahora también podemos agregar Prodigy. También anunciaron que la caricatura de los Rugrats regresa con un estilo de animación 3D. En el video se puede ver a Angélica desesperarse mientras intenta que su primo Carlitos le consiga galletas. Además de que podemos escuchar las voces de fondo de todos los bebés. También se escucha por ahí la del pequeño Tommy, quien disfruta de una película del temible dinosaurio Reptar. Y junto a él vemos a Susie y a los gemelos Philly y Lily, que también disfrutan de la función en la sala de la casa. Pero eso no es todo, porque también vamos a tener nuevas cosas de Bob Esponja, y también vamos a tener una serie live action de Los Padrinos Mágicos. Inclusive van a estrenar una nueva película de Vivis and Butthead. Por ahora no hay detalles respecto a la historia o fecha de estreno. Y además de esta película, Comedy Central está preparando una nueva temporada de la serie que se va a estrenar en algún momento de este año. Y pues también va a haber muchas cosas nuevas de MTV. Regresa el reality show de The Real World y también el programa de Behind the Music. Otro de los grandes anuncios de la presentación de Paramount Plus es que Viacom, CBS y Nickelodeon anunciaron la creación de Avatar Studios, una nueva división que se va a dedicar a crear nuevas historias en el universo de Avatar, el último maestro del aire. Y lo mejor de todo es que esta división va a estar a cargo de los creadores de la caricatura original, Michael Dante Di Martino y Brian Konietzko. Y ya podemos celebrar porque Nickelodeon ya anunció que están desarrollando una nueva película animada. Para que quede claro, Paramount Plus va a reemplazar a CBS All Access en los Estados Unidos y va a comenzar un despliegue mundial a partir del 4 de marzo en Estados Unidos, Canadá y América Latina. Actualmente el servicio está disponible en México, pero se desconoce si el costo de la membresía de 79 pesos se va a mantener igual o si va a subir de precio con la llegada de más contenido. Sinceramente creo que este anuncio fue sumamente impresionante. La verdad, Paramount Plus se ha puesto dentro de mi radar. Creo que la cosa se nos está complicando con tanto servicio de streaming. Yo creo que vamos a regresar a esa época de oscurantismo donde tenemos que pagar mucho dinero para poder disfrutar de todos los canales de televisión satelital. Así que dime con cuáles te vas a quedar. Disney Plus, Netflix, Amazon Prime, HBO Max o Paramount Plus. O cualquier otro que exista o que vaya a salir. Y pues si me sales con la cosa de que los vas a tener todos, pues compártenos la cuenta. Por otro lado, Nickelodeon y Hasbro Entertainment One se asociaron para coproducir una nueva serie animada de los Transformers. Esta no va a ser ninguna adaptación de las historias que ya conocemos, va a ser algo totalmente original. Por el momento la están describiendo como una reimaginación de la franquicia. Lo único que te puedo decir es que están diciendo que se va a centrar en una nueva especie de Transformers que deben de encontrar su lugar y propósito entre los Autobots y Decepticons y la familia humana que los adopta. También revelaron que la caricatura va a ser una comedia de acción de media hora y por lo pronto se va a estrenar con 26 episodios. Y primero debutará en los Estados Unidos y después comenzará a lanzarse internacionalmente a través de Nickelodeon. Sorpresivamente se anuncia que vamos a tener una serie live action de los G.I. Joe en Amazon. Según Deadline, la serie va a ser un spin-off de Lady J. Va a ser una serie totalmente centrada en ese personaje. Pero la buena noticia es que sí va a conectar con el universo de G.I. Joe que se está creando. Recordemos que en algún momento se va a estrenar la película de Snake Eyes. El personaje de Lady J apareció en G.I. Joe Retaliations. Y ahí fue interpretada por Adriane Palicki. No está claro si ella va a retomar el personaje o si la serie va a seguir a una nueva versión de Lady J. Pero lo más seguro es que escojan a una nueva actriz. Y si la serie se va a conectar con las películas, pues podemos suponer que quien la interprete también va a salir en el universo cinematográfico de los G.I. Joe. Miren, la serie pinta bastante bien porque viene de Eric Oleson, quien fue el productor y guionista de la serie de The Man in the High Castle. Y también tiene el billete de Lorenzo Dina Bonaventura. Si ese nombre se te hace conocido es porque él produjo todas las películas de Michael Bay, así que tiene mucho dinero para que quede bien la cosa. Pues, ¿qué creen? Gadbro también tuvo su evento para inversores y compartió todos sus planes. El CEO de la compañía aseguró que en algún momento entre el 2022 y 2023 van a sacar de 2 a 3 películas por año y 3 a 4 series. A continuación te voy a hacer un resumen de todo lo que dijeron. Sobre los Power Rangers dieron a conocer que Jonathan Enwistle, el creador de Esta Mierda Me Supera y El Maldito Fin del Mundo, será el encargado de dirigir una nueva película de los Power Rangers. Sobre calabozas y dragones solamente dijeron que la película va a ser protagonizada por Chris Pine, Michelle Rodriguez, Justin Smith y Reggae Jim Page y que va a ser escrita por los guionistas que escribieron Spider-Man Homecoming. Dentro de lo nuevo revelaron que también van a desarrollar una serie de televisión basada en el juego de mesa o de rol. Hasbro también anunció que está trabajando en una nueva película de Magic the Gathering, junto a una serie animada que va a llegar por Netflix. Sobre Transformers dijeron que además de la película que se va a estrenar el próximo año, están trabajando en una nueva película animada y que además de estas películas pretenden lanzar dos nuevos programas de Transformers. Uno se va a llamar BotBots, que es una serie de comedia animada de 20 episodios en Netflix. Y la otra es la serie animada que te comenté que estaba trabajando Nickelodeon. También va a haber una película animada de Mi Pequeño Pony. Y bueno, sobre G.I. Joe comentaron que estaban en proceso de estrenar la película de Snake Eyes y que estaban desarrollando la serie de Lady J, de la cual ya hablamos. También revelaron que van a ser series de los juegos de mesa de Risk y Clue, y que también están en desarrollo proyectos sobre Monopoly, Mousetrap, Easy Break, Operation, Nerf y Play Doh. Y también van a sacar una serie nueva que se llama Killa, que trata sobre un superhéroe que salva el día utilizando artes marciales y el baile. Esto va a debutar a través del canal de Disney Junior. Y en Disney Plus, en algún momento del 2023, la serie va a tener 52 episodios y cada uno va a durar 11 minutos aproximadamente. Y en el universo de superhéroes, para todos aquellos que sean fans de Spider-Man, les tengo buenas y malas noticias. La mala noticia es que Tom Holland confirmó que su contrato con Marvel y Sony va a finalizar con Spider-Man No Way Home. Y obviamente esto ha alterado a muchos porque temen que vaya a pasar lo mismo que pasó la última vez, que se lo querían llevar y que lo iban a sacar fuera del UCM. Sin embargo, la buena noticia es que él dijo que no quiere dejar de interpretarlo. Miren, mejor voy a citar sus palabras. Spider-Man No Way Home será mi última película bajo contrato, pero siempre les he dicho que si quieren que vuelva, estaré ahí en un santeamén. Si me quieren de vuelta, estaré ahí. Y si no me quieren, pues me voy a ir a la puesta del sol como una persona muy muy feliz, porque este ha sido un viaje increíble. Como lo dije, esta no es la primera vez que el futuro de Spider-Man con Tom Holland está en duda. Sin embargo, en esta ocasión él asegura que los estudios ya resolvieron esos problemas, y que lo que pasó ya no representa ningún problema para el futuro de Spider-Man. Aquí el detalle es que los estudios aún no anuncian lo que va a pasar con el personaje después de No Way Home, pero cuando menos él quiere seguir interpretándolo, y aseguró que si quieren que haga 10 películas más, él las va a hacer. Me estoy adelantando y quiero aclarar que esto es una especulación, pero creo que después de esta película, Spidey va a tomar un descanso del UCM. ¿Por qué Sony lo necesita para proyectar el universo de personajes de Marvel en Sony? A lo que voy es posiblemente que lo veamos como un personaje de apoyo en otras películas de Marvel, mientras que sus aventuras en solitario se van a expandir en las películas de Sony. Es obvio que lo tienen que enfrentar a Venom y Carnage, y Sony no se los va a dar a Marvel. Así que de mí se acuerdan, porque la mayoría de los personajes que está utilizando Sony no funcionan sin Spider-Man. Así que quizás Sony se anime realmente a hacer el Spider-Verse, porque el hecho de que exista un multiverso en las películas de Marvel no significa que vayan a adaptar el Spider-Verse. Esas son mis teorías. ¿Y tú qué crees que suceda? Y si esta es tu primera vez en el canal, recuerda que en el día más brillante, en la noche más oscura, ninguna noticia escapará de mi vista que aquellos que aún no conocen nuestro canal se suscriban a él. Sean geniales unos con otros y yo regresaré con más videos. Gracias por quedarte a la escena después de créditos, ya ha llegado el momento de invocar a nuestro gran oráculo, la gran bola 8 que ve más allá de lo evidente y que nunca se equivoca. Y esta pregunta va para todos los fans de Harry Potter que están preocupados porque Emma Watson se va. Así que no se queden con la duda, ahorita les digo, oh gran oráculo que ves más allá de lo evidente, Emma Watson se retira de la actuación. Bueno, es cierto que Emma Watson se retira de la actuación y la respuesta de nuestro gran oráculo es, mis fuentes me dicen que no, mis fuentes me dicen que no. Así que pueden estar tranquilos porque nunca se equivoca, nunca se equivoca. Nos vemos el día de mañana con más videos, pásensela chido y bueno pues espero disfruten este video. Sí que no hubo mucho de superhéroes, pero bueno, también hay otros géneros, hay otras cosas y hay que expandirnos de vez en cuando. Así que hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!